El CEU recuerdo sobre todo los compañeros, el grupo tan reducido que éramos y que éramos como una piña, como una familia. Para mí por ejemplo fue clave un seminario que hice con una profesora. Justo el último día que ella daba el seminario la habían hecho directora de informativos y justo cuando terminamos este seminario me cogió y me dijo vente mañana y hacemos una prueba. Y aquí fue cuando yo empecé a trabajar en televisión. La constancia que tienes que tener con algunas de las asignaturas de la carrera luego también te permite extrapolarlo en el modo profesional. ¿Por qué? Porque periodismo es una carrera constante, es una carrera de fondo, es una carrera que te sientes examinado cada día. Mi trabajo me permite contar historias y acercar historias, problemas, alegrías, tristezas, todos los sentimientos que puedan pasar por una persona y nos permite acercarlos a millones de personas que están viendo en aquel momento la televisión. Y nosotros tenemos la oportunidad de contarla y la verdad es que esto es lo que más me gusta del trabajo. Es como un cuarto poder, ¿no? Entonces permite que estas personas en muchas ocasiones puedan tener una solución, les cambie un poco su vida y nosotros nos hacemos eco del problema que pueden estar viviendo. Valoro mucho hoy por ejemplo estar aquí en Madrid y mañana dormir en cualquier parte de España, de Europa o del mundo por tener algo que contar. Realmente yo creo que para llegar a estar en este mundo en el del periodismo que se mueve tan y tan rápido lo que se tiene que tener sobre todo es constancia, ser muy constante en todo y estar dispuesto a renunciar a gran parte de tu vida personal por el trabajo. El mundo del periodismo cambia tan rápido que se aprende cada día y el día que dejes de aprender yo creo que igual debería replantearte si quieres seguir en eso o no. Hace falta mucha gente que sea capaz de transmitir lo que está contando, despertar y contar al mundo lo que ha pasado. Recomendaría a un estudiante ir al CEU porque la verdad es que la preparación, la dedicación y todo el esfuerzo que tienen todos los profesionales, la verdad es que se nota muchísimo a la hora de poder aprender muchas cosas en grupos reducidos que en otras universidades, por ejemplo, pues no tienes la oportunidad.